Yo creo que estamos en un momento emocionante de cambios en todos los aspectos, en cómo ser alumno, en cómo ser profe, en cómo comunicarnos y que no sé dónde vamos a terminar y que lo único que sé es que las formas que teníamos aprendidas de ser alumno o alumna o ser profe no van a mantenerse, van a evolucionar y perderemos cosas y ganaremos otras y simplemente por eso tenemos un montón de suerte de vivir esta época de cambio de tecnología y de modelos de trabajo, de educación. Bueno, creo que no es solo en este momento, es que nuestra profesión es siempre es muy interesante porque siempre tenemos muchos retos a los que enfrentarnos, ¿no? Y mucha, ahora vale, con la tecnología, pero antes siempre tenemos cosas que estudiar de metodologías nuevas, cómo acercarnos más, cómo enseñar mejor. Entonces, sí, la tecnología nos ofrece más herramientas y y eso hace que todavía nuestra profesión sea más apasionante. Bueno, yo pienso que realmente, siguiendo un poco también a Fabián Lola, venga, no, pero pienso que nos ha dado una oportunidad en la tecnología a adornar, ¿no? Porque al final nuestras, las metodologías no dependen de lo que usemos de tecnología, pero sí que adornar es lo que hacemos en el día a día de una forma más atractiva para nuestros estudiantes, ayudarnos también y generar unos contenidos, pues, distintos y que favorezcan más interacción, quizá, porque muchas veces, pues, incluso con las herramientas actuales que tenemos, pues, podemos conseguir que sea ese estudiante que es más tímido, pues, ahora, gracias a que quizá a través del móvil puede contestar, pues, pueda participar en una clase que de otra manera no lo haría. Entonces, bueno, tenemos nuestras ventajas y yo creo que es apasionante, pues, todas las facilidades que tenemos a nuestro acá. Yo creo que, evidentemente, todo esto que habéis comentado es, sin duda, todos los retos que tenemos por delante, ¿no? Pero para mí hay una asignatura pendiente que es cómo hacer que los alumnos todavía se sientan más motivados, ¿no? Buscar una búsqueda incesante de esa motivación que creo que a través de las nuevas herramientas y de las nuevas tecnologías se puede conseguir muchísimo, pero creo que eso hay que trabajarlo todavía mucho más. Bueno, yo me quedo, de lo que habéis contado, sobre todo de la parte de la universidad, con algo bastante importante y que en su momento también me preocupaba a mí cuando daba clases en la Carlos Tercero y es que creo que por fin, no solo las universidades, sino también las empresas se han dado cuenta de que hay una tecnología que se puede utilizar para otras cosas. En este caso hablamos de toda esta parte de streaming y de poder dar clases online y el punto muy positivo es que todos se están subiendo al carro, incluyendo las universidades, y dicen, coño, que esto mola mucho, que nos puede venir muy bien, vamos a empezar a trabajar para que todo esto sea muchísimo mejor. Y luego ya, pues claro, está la parte de motivación y todo eso, pero, hombre, esto ha abierto un mundo que hasta, si no hubiera pasado, yo creo, lo de la pandemia, estaríamos como hace dos años en el tema de la enseñanza de las universidades. Hombre, hay algunas que van más avanzadas o que tienen más, son un poco más inquietas, pero en general estaríamos igual y en los trabajos igual, estaríamos todos en nuestras oficinas y ahora no es así. Entonces eso mola un montón.